Only God can't judge me I'm not the best but I've got the flow Zen Lion soy Joey abre el protool y ponle delay Dame un canal, Zen Lion again the play En la jungla soy el rey No te me apresures, wey, 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 wey Mi diccionario sigue activo Tengo mucho flow, no creo lo que escribo Vivo el momento, el ahora decora Recuerdo el pasado con gratitud Pero que pereza el pasado ahora Ahora pienso en hacer dinero Viajar el mundo entero Darme mis placeres y hacer lo que más quiero Con pausa, sin perder la calma Abuela siempre me decía Que el que le van a dar le guardan Dios la tenga en su gloria Roger Rosero, el nieto de Gregoria Oriundo de la Manigua Chocuana Un saludo a las parceras y a todos los panas Ahora las gatas quieren jangueo, perreo hasta abajo Sin palabreo los manes, quieren metales, dinero, parcero Niños a los diez fumando A los doce una glo jalando La ignorancia es tanta que piensan que tienen el mundo asumando La vida es una ruleta, no se sabe dónde parará Hoy estás aquí, quizás mañana no estarás El tiempo va pasando, jamás se detendrá Si es fuerte la tormenta, algún momento cesará La vida es una ruleta, no se sabe dónde parará Hoy estás aquí, quizás mañana no estarás El tiempo va pasando, jamás se detendrá Si es fuerte la tormenta, algún momento cesará Yeah, uoh, yeah, uoh Uy oh hands a everybody, un saludo a mi gente de Pereira, Medallos, Bogotá, Choco y Cali It's necessary, a veces estar jodido para ver quienes te dan la mano cuando estás caído Cada persona tiene libre albedrío, pa' atrás ni para mirar me lo dijo un tío Y con los míos siempre estará agradecido, Zen Lion por el todopoderoso bendecido La vida es una ruleta, no se sabe dónde parará, hoy estás aquí quizás mañana no estarás El tiempo va pasando, jamás se detendrá, si es fuerte la tormenta algún momento cesará La vida es una ruleta, no se sabe dónde parará, hoy estás aquí quizás mañana no estarás El tiempo va pasando, jamás se detendrá, si es fuerte la tormenta algún momento cesará Ah, 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 ah Señores I make music for my people Ya tú sabes, Zen Lion soy Ah, 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 remember Joey Úsalo pa' toda la gente G-G-M-P Ah El instrumental El G-M-P Tú sabes cómo lo estamos haciendo, esto es una conexión Medallos, Pereira, Choco, Combination Dímelo single Dímelo yo Toda la gente Explícito Blessing God bless you Dímelo yo Maybe Canta Dímelo yo Little Dímelo yo De Cho Dímelo yo mówi Dímelo yo Dímelo yo Te vas